Como sé que esta vida se acaba y no viene otra Como todo el mundo anda gozando yo quiero gozar Como sé que esta vida se acaba y no viene otra Como todo el mundo anda gozando yo quiero gozar Si me dicen que soy un borracho eso a mi que me importa Con mis amigos tomando y gozando lo mismo me da Si me dicen que soy un borracho eso a mi que me importa Con mis amigos tomando y gozando lo mismo me da Sé que la vida es un bandango y sé que tengo que morir Sé que la vida es un bandango y sé que tengo que morir Yo me la paso cantando, no ven que llorando nací Yo me la paso cantando, no ven que llorando nací